Caminar sin ti Sola confundiéndome Caminar así Solo recordándote Ante la herida No me rendiré Para mí Dolor Araña su seno corazón Para ti Mi amor Lo imposible Lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Soledad Valor Día a día Día a día Sol a sol Agotar La fe Ya no hay nada que perder Seguir soñando Que vas a volver Tengo Tengo mis ojos en el sol Tengo mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Llamándote Buscándote No te puedo olvidar No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Llamándote Donde quiera que vas Llamándote 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 Tienes que regresar Poner mis ojos en el sol Buscándote Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote 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 Donde quiera que vas Todas las lágrimas me cierran Llamándote Llamándote Tienes que regresar Llamándote